Hoy vamos a aprender a revelar un archivo RAW paso a paso utilizando exclusivamente Adobe Lightroom. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing RAW. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web dedicada en exclusiva al procesado fotográfico, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, todos los plugins relacionados con ambos programas, videotutoriales, tutoriales, archivos RAW para descargaos, acciones, tenemos de todo y todo lo que tenemos es bueno, bonito y sobre todo barato. Así que amigos, vamos con el vídeo tutorial de hoy. Hoy es jueves, ya sabéis que los jueves estamos haciendo el revelado completo de un archivo RAW paso a paso, partiendo desde cero, utilizando exclusivamente Adobe Lightroom. Lo empezamos haciendo revelados de 5 o 10 minutos y la verdad es que se me está yendo un poquito la pinza y estoy empezando a llegar peligrosamente a los 20 minutos. Pero bueno, creo que no os importa, normalmente creo que es vuestra sección favorita, creo que es la que más comentarios dejáis, la que más os gusta, así que bueno, vamos a seguir con ella. Pero vamos a empezar, no me enrollo ya que luego me criticáis en los comentarios, me decís que hablo mucho y que hablo deprisa, lo cual no tiene sentido porque yo no hablo deprisa, hablo del ritmo normal de las personas, ¿verdad? Vamos allá, empezamos como siempre estos últimos tutoriales que os he enseñado poniendo Adobe Standard, ya sabéis, Cámara Standard suele ser mi favorita y sobre todo haciendo este truquillo que os he enseñado y que algunos, bueno, habéis entendido a vuestra manera, pero es muy sencillo, simplemente vamos a subir la saturación del canal azul, que no es lo mismo que irnos a HSL y subir la saturación de los azules. Ya os explicaré con más detenimiento, voy a hacer un tutorial, si queréis, escribidme en los comentarios si hago un tutorial exclusivamente del porqué de este truco de levantar la saturación del canal azul y porqué tiene este efecto tan guapo en la saturación global de la imagen. Pero bueno, vamos allá, ya lo he hecho, ahí está, voy a irme como siempre a correcciones de lente, quitar aberración cromática y activar correcciones del perfil y aquí fijaos, estoy trabajando con un Sigma 1770. Madre mía, cuántos años hace de esta foto, esta foto está tomada hace 5 añazos con una D7000 y con un humilde, entre comillas, Nikon 1770. Claro, acostumbrado como estoy ahora a trabajar con la D750 y con el 1424, pues la nitidez que yo veo aquí me da ganas de llorar, pero podemos remediarlo. Vamos a trabajar con cualquier tipo de archivo, lo importante no es solo la calidad técnica, de hecho es lo menos importante, lo importante es la foto, lo importante es la composición, lo importante es haber realizado la fotografía. Vamos allá, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Voy a calentar un poquito la imagen. A pesar de que no quiero perder los azules del hielo, voy a calentar un poquito la imagen porque vamos a potenciar muchísimo este atardecer que estábamos teniendo. La exposición incluso la voy a bajar, no me importa bajarla un poquito, el contraste no lo toco, sabéis que no me gusta para nada tocar el contraste, voy a recuperar un poquito altas luces simplemente para sacar algo más de textura, sobre todo en la zona de la izquierda, quizá un poquito menos. Y sombras voy a subir pero poco, ¿por qué? Pues por lo mismo, estamos trabajando con una cámara que no es un sensor de los actuales, así que si levantamos muchas sombras vamos a tener ciertos problemas, así que lo vamos a dejar así. Y los blancos sí que los voy a llevar, ya sabéis, con alt apretado normalmente lo llevo hasta que empiezan a aparecerme blanquitos por aquí y entonces lo bajo un poco, en este caso más, porque tengo pensado aquí añadirle bastante luz a posterior, así que no quiero pasarme. Si ese es el punto de máxima luminosidad, lo voy a dejar un poquito corto, fijaos el hueco que dejo en el histograma, porque luego voy a hacer más cosas. Con los negros vamos a hacer algo parecido, voy a ir hacia la izquierda hasta que empiecen a aparecer negros, aquí voy a ser menos restrictivo porque no voy a toquetear mucho la zona baja del histograma. Ahí lo vamos a dejar, claridad un pelín de nada, prácticamente nada, y nos vamos a ir a trabajar el color, la intensidad y la saturación no la voy a tocar porque para eso he utilizado esa saturación del canal azul que ya ha modificado la saturación global de la imagen y ha dejado bastante plisant, que dicen los guiris. Podríamos irnos a la curva de tonos, pero antes de nada voy a darle algo más de diferenciación cromática a la fotografía. Quiero que haya más cálidos, quiero que haya más frío. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sabéis, dividir tonos a posteriori lo voy a potenciar con curva de tonos, pero en primer lugar voy a potenciarlo un poco para poder trabajar mejor a posteriori. Con curva de tonos simplemente voy a abrir el selector de colores, voy a pinchar en cualquier lugar y arrastrando me voy a ir hasta esta zona de aquí para ver más o menos sobre qué tono estamos trabajando aquí. Fijaos, estamos trabajando en esta escala de los naranjas, entonces voy a coger y voy a levantar un poquito la saturación, menos de lo habitual, 14, 13, algo así va a estar bastante bien. Con los fríos voy a hacer algo parecido. Me voy a ir aquí y ¿dónde voy a ir? Arrastrándome a esta zonita que tenemos aquí, azulitos tan bonitos y tan deliciosos. Y en este caso voy a dejarlo no tan tan frío, un 13, aproximadamente, algo así. Parece que la cosa empieza a tomar color, nunca mejor dicho. Y vamos a irnos también a HSL y en este caso vamos a hacer varias cosas antes de ir a la curva de tonos. Voy a subir la saturación de los rojos, de los naranjas y de los amarillos. Eso es, vamos a potenciar los cálidos de aquí arriba, rojos, naranjas y amarillos, vamos a subirlos sin miedo además. No tenemos miedo alguno. Y voy a subir también la saturación un poquito de la zona que tenemos aquí. Para elegir, para ver si es agua marina o es azul, pues directamente me voy a poner encima y voy a subir directamente, sin miedo. Lo subo aquí, algo así, 20, 25 y me sube más o menos proporcionalmente tanto los azules como los aguamarinas. Lo mismo voy a hacer con la luminancia. En este caso la de los azules la voy a bajar. Quiero que los azules tengan menos intensidad. Y me voy a ir a toda esta zona de aquí y voy a seleccionar, en este caso son amarillos, aunque creamos que son verdes, y vamos a subir un poquito la luminosidad. Ahora, relacionado con esto, vamos a darle un poquito de cambio de tono, porque está con unos amarillos que no me dicen gran cosa. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a llevar los amarillos hacia los verdes. Me voy a llevar los amarillos hacia los verdes y fijaos cómo, en este caso, estoy llevándome el tono a un color un poquito más verdoso aquí. Puede que esté contaminando un poco esta zona, pero no me importa. Lo fundamental es esto, porque esto lo vamos a arreglar ahora con la curva de tono. Bueno, la curva de tonos, otro día ya os he prometido que iba a hacer un videotutorial dedicado a la curva de tonos, pero es que no tengo tiempo, así que os prometo que lo voy a hacer. Vamos a trabajar en el canal rojo, verde y azul. Aquí hay que saber un poquito del color, de la teoría de color. Entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, bloqueo la curva, porque no quiero que me afecte los ajustes que voy a hacer a toda la zona, sino que solo me afecte a la parte de las altas luces. ¿Qué quiero? Potenciar los rojos en las altas luces. Una vez que la tengo bloqueada, pincho en las altas luces y levanto un pelín, un pelín de nada, poquísimo. Fijaos en los porcentajes, 96,1, 96,9. Eso significa que la entrada es 96,1. Todos los que sean rojos al 96, que tengan un 96% de rojo, van a tener un 97% de rojo. Estoy subiendo un poquito de nada. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a irnos a los azules. Los azules voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a bloquear, voy a venirme a las altas luces, y en este caso lo que voy a hacer es quitarles. Los que tengan un 96,5, les estoy diciendo que tengan un 95,7, 96. Esto con Photoshop se hace mucho más sencillo. Fijaos que aquí he metido muchísimo, he quitado muchísimo azul, con lo cual he añadido muchísimo amarillo. Con Photoshop es más sencillo porque se puede utilizar esto de manera mucho más precisa. Además, en los azules me voy a ir a la parte de abajo y voy a meter un poquito de azul en las sombras. Hay que ser muy sutil. Un poquito de azul en las sombras. Y ya para acabar nos vamos a ir al verde, y el verde diréis, ¿qué nos va a hacer el verde? Pues el verde, aparte de que lo voy a bloquear, incluso lo voy a bloquear aquí. El verde lo que voy a hacer es meterle un poquito de magentas. El verde y el magenta son opuestos, con lo cual si bajo el verde, estoy quitando verde. Fijaos cómo puedo meter todo lo magenta que yo quiera. Si bajo el verde un poquito, estoy en toda esta zona de altas luces metiéndole cierta tonalidad magenta. Fijaos cómo estamos consiguiendo esos colores que tenemos ahora ya muy, muy interesantes. En el matiz voy a meter también un poquito más de magenta global a la imagen, que le va a quedar muy, 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 muy bien. Fijaos cómo vamos, si hacemos el antes y después ya de lo que hemos hecho, fijaos cómo la imagen está cambiando bastante. Nos vamos a ir a dividir tonalidad, hemos hecho hsb, hemos hecho detalle, vamos a ir a enfocar un poco la imagen. Normalmente yo la enfoco en Photoshop siempre, pero como estamos trabajando en Lightroom un poco vamos a enfocarla aquí. En este caso el radio lo vamos a bajar al mínimo, normalmente lo bajo al mínimo, en este caso lo vamos a dejar al 1. Esto lo que va a modificar es el radio de búsqueda a la hora de hacer el enfoque. Va a hacer un enfoque un poquito más grosero, más de texturas medianas. Vamos a subir bastante el detalle porque la imagen está bastante flojita y bastante la cantidad. Esto que parece muchísimo, valor de 80, lo vamos a modificar subiendo la máscara. Pulsamos Alt y vamos a decir dónde queremos enfocar. En este caso vamos a decir que nos enfoque justamente en los bordes de las zonas que nos interesa más o menos aquí. Y ya de esta manera tenemos la imagen bastante más enfocada, bastante más nítida. Si lo vemos al 100%, bueno, deja que desear. Es una imagen que como os digo no está tomada con el mejor objetivo posible y tenemos la nitidez que tenemos. Aquí es donde vemos por qué los objetivos caros valen tan caros. Pero bueno, tenemos algo que es más que usable, sobre todo para las redes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir la reducción de ruido de color al tope. Esto va a limpiar bastante toda esta zona que tenemos aquí. La va a dejar bastante más limpita. No sé si lo vais a poder apreciar en el vídeo. Pero fijaos la diferencia de estar apagado a estar activado. La diferencia es importante, ¿vale? Tenemos que ir sumando muchos poquitos detalles para conseguir una gran fotografía. Al final, correcciones de lente ya lo tenemos activado. Transformar no tenemos que tocar nada. Y efectos no tenemos que tocar nada. Borrar neblina lo vamos a tocar, pero de manera local. Nos vamos a ir a los ajustes locales y vamos a empezar directamente. Si queréis, podemos empezar. Vamos a resetear pulsando doble clic en efecto. Vamos a hacer un filtro en toda la zona de hielo. Algo que nos llegue hasta aquí aproximadamente. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a aumentar la claridad. Quiero dar bastante presencia a todo este primer plano. Vamos a aumentar un poquito la claridad. Vamos a subir, borrar neblina. De esta manera conseguimos una especie de contraste súper chulo. Fijaos que no podemos ir a valores exagerados. Pero podemos irnos aquí, que oscurecemos, cerramos la imagen y damos un poquito de contraste. Voy a aprovechar para bajar un poquito la exposición. Y vamos a enfocar aún más toda esta zona de aquí. ¿Qué más vamos a hacer? Darle color. ¿Y qué color le vamos a hacer? Arrastrando, nos vamos a ir a uno de los azules. Este que tenemos aquí. Si aquí tenemos un azulito, por ejemplo, pues vamos a darle un toque de este azul. Voy a ver qué tal. Si nos hemos pasado, puede que nos hayamos pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la saturación del color. Y ya está. Y hemos conseguido, fijaos simplemente con eso, un primer plano que nos cierra la imagen, que tiene más color, que tiene más presencia, mucho más potente. Incluso podemos oscurecerlo un poquito más. Vamos a seguir cerrando la imagen. Para ello, voy a potenciar la direccionalidad de la luz. Para eso tenemos la luz a la izquierda, con lo cual tiene que haber más luz en la parte izquierda que progresivamente vaya decreciendo hacia la derecha. Eso lo vamos a hacer de dos maneras. En primer lugar, con un filtro reseteado, en el cual vamos a hacer algo así. Un filtro muy, muy amplio que prácticamente recorra toda la imagen. Fijaos, toda la imagen nos está recorriendo. ¿Y qué vamos a hacer con él? Subir la exposición un poquito. Vamos a subirla a 0,30. Más o menos. Nada más que esto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con otro filtro, pero a la inversa. Que en este caso nos llega hasta aquí y aquí le vamos a bajar la exposición. Vamos a bajar la exposición. Un poquito más que hemos subido las altas luces. Y vamos a subir un poco las sombras para no perder todo lo que teníamos en la montaña de la derecha. Montaña que está... Esta cara le está dando el sol. Así que tiene que tener cierta luz. No es como esto que tenemos aquí, que tiene que estar un poquito más a la sombra. ¿Qué hemos hecho con eso? Vamos a cerrar un poquito más por aquí. Con este mismo filtro, más o menos 0,20. Las sombras las vamos a dejar limpias aquí. Y nada más, fijaos con estos tres filtros lo que hemos hecho. Estamos potenciando la luz. Potenciando que la luz viene de la izquierda. Eso nos tiene que quedar muy, 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 muy claro. Más cositas. Voy a hacer un filtro en este caso. Voy a resetear un filtro degradado para el cielo. El cielo lo quiero que tenga un poquito más de fuerza, un poquito más de oscuridad. Voy a bajar la exposición ligeramente. Poco. Muy poco, algo así. 0,20. Y voy a recuperar un poquito de altas luces. Incluso le voy a dar un poquito de claridad. Vamos mejorando mucho, mucho, mucho la imagen. ¿Qué nos queda ya? Pues simplemente, prácticamente lo que más me gusta de las imágenes. Ya sabéis, el Doge and Barn. Vamos a empezar con un filtro radial para darle ese resplandor que tenemos ahí. Ya sabéis que yo tengo por aquí uno preestablecido que es el que llamo resplandor con estos valores. Echadle un ojo. Vosotros podéis copiarlos si queréis. Y simplemente, pues, vamos a ver qué tal queda. Vamos a ver qué tal queda. Y luego ya lo corregiremos más o menos. Bueno, pues así, sin haber tocado nada, me gusta. Me gusta como queda. Aquí queda quizá demasiada luz. Y eso lo vamos a corregir de dos maneras. Voy a bajar un poquito la fuerza de la ludia, que casi todo el efecto lo hace aquí el comando borrar neblina. Me voy a ir a pincel y voy a borrar un poquito con la máscara activada. Voy a borrar un poquito el efecto que tiene en toda esta zona de aquí. No totalmente, pero voy a transformar el pincel pulsando alt en un borrador. Fijaos cómo cambia. Voy a desmarcar máscara automática. Voy a usar un flujo bajito. Y voy a borrar por aquí. Parcialmente voy borrando para que no tenga tanto efecto, sobre todo en esta zona. En esta zona baja, que ya no me interesa. No me importa que se meta en la montaña porque sí que quiero permanecer ese efecto de resplandor. Pero en la zona baja no quiero que haya más luminosidad. Es una zona que está en contra de la luz. Quitamos con la letra O la máscara y bueno, pues tenemos esto. Esto hemos conseguido. Me parece que queda muy, muy bien o a mí me gusta bastante. Fijaos cómo conseguimos ese efectito que tenemos ahí. Podemos modificar incluso un poco y llevárnoslo un poco más abajo para que se meta un poquito más en la montaña. A mí así me gusta bastante y ahora simplemente con el pincel de ajuste vamos a hacer algo parecido en la zona de las nubes. Voy a resetear, voy a subir exposición un poquitín y voy a dar color. En este caso voy a dar bastante color. Ya lo podré modificar después. Voy a dar valores de 50 por lo menos, colores cálidos en este caso. Y lo que voy a hacer con esto es potenciar la zona donde está dando la luz. Si aquí tenemos la luz del sol nos va a venir toda esta zona de por aquí. Con lo cual tanto parte de las nubes se van a teñir con esta tonalidad como parte de la montaña se va a teñir con esta tonalidad. Para coger la tonalidad incluso puedo irme a la zona que tenemos aquí. Voy a coger el cuenta gotas y me voy a ir a esta zona que tenemos aquí. Vemos dónde tenemos el tono y simplemente lo que hacemos es subir la saturación a valores de 50. Ya lo corregiremos si no nos gusta. Voy a ir con mi pincel, el cual tengo que volver a resetear, tengo que volver a ponerle la exposición un poquito altita. 50 es demasiado, pero bueno. Luego lo podemos bajar, voy a trabajar con valores de 0.40. Voy a volver a irme, que he perdido el pincel a toda esta zona de aquí. Voy a subir la saturación. Y yo creo que el pincel más o menos así me va a quedar bastante apañado. ¿Qué voy a ir haciendo? Ir pintando sobre las zonas en las que tiene que dar la luz. Voy a coger mi pincel, voy a coger un pincel de este estilo. Vosotros, como siempre os digo, voy a trabajar con un flujo del 50%. Con la tableta se hace mucho mejor, a pesar de que ya sabéis que tengo muchos problemas con la tableta. Y vamos a ir pintando en toda esta zona que tenemos por aquí. La zona en la que le tiene que estar dando la luz. Puedo pulsar la tecla O para ver dónde estoy pintando y va a ser un poquito más fácil. Esto, si hacemos un poco de zoom, volvemos a trabajar mejor. Pero yo ya sabéis que no quiero perder mucho más tiempo del que hago, del que ya pierdo. Así que nada, simplemente vamos a pintar en toda esta zona que tenemos, zona en la que le tiene que estar dando más luz, más color, que a las zonas más bajas. Así que simplemente vamos pintando en esta zona y podemos ir borrando en zonas que no queramos simplemente con la tecla Alt. Y voy a ir borrando la zona en la que no me interesa. Algo así. Incluso un poquito por aquí voy a borrar para que toda la zona de la luz esté dando a la parte alta. ¿Qué más cosas? Pues nos va a tocar pintar un poquito la zona de las montañitas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues muy sencillo. Vamos a ir con el pincel y vamos a ir pintando de manera muy suave en la zona de las nubes, quería decir, no de las montañitas, en la zona de las nubes. Vamos a ir dándole tonalidades naranjas. ¿Por qué? Porque van a potenciar toda la zona de la luz que tenemos aquí. Vamos a ir pintando. Y algo de manera muy muy sencilla, vais a ver cómo conseguimos un efecto muy 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 chulo. Simplemente pintando de esta manera y sacando todos los naranjas, sacando todos los amarillos que podemos tener. Voy a quitar la tecla para ver lo que hemos hecho. Y fijaos cómo ya hemos conseguido pues darle bastante color y dar incluso un poquito de diferenciación entre la parte alta de la montaña y la parte menos alta. Fijaos cómo hemos conseguido esa zona de color que podríamos incluso potenciarla un poquito más si quisiéramos, levantando un poquito más toda la zona para potenciar, que es la zona en la que le está dando la luz. Del mismo modo, pues vamos a crear un nuevo pincel y ya vamos a hacer un Dodge & Bar más tradicional. Vamos a ir aclarando. Ya sabéis cómo lo hago siempre. Subo 0.4 o 0.5 aproximadamente y voy aclarando las zonas del terreno en las que le está dando la luz. Por ejemplo, todo esto que tenemos aquí le está dando la luz. Y además tiene colores muy muy cálidos, o sea muy muy vivos, con lo cual se va a potenciar bastante. ¿Qué vamos a ir haciendo? Pues vamos a ir trabajando y pintando poco a poco en ellos, pintando con la máscara de ajuste. Vosotros tenéis que ir con más cuidado cuando hagáis este trabajo. Trabajad siempre con zooms al 100% y vais pintando con bastante cuidado. Yo voy a ir a hacerlo como siempre. Voy a ir trabajando un poquito rápido y cuando lo tenga todo acabado, volvemos. Ya sabéis que esto es muy sencillo, no tiene ningún misterio. Simplemente tenéis que ir haciéndolo con cabeza y en las zonas en las que está dando la luz un poquito. Así que vamos a ir buscando también y pintando las caras que nos interesan. Voy a ello. Simplemente fijaos aquí como, aquí podéis ver en la máscara activada, como he ido pintando más o menos las caras en las que yo entiendo que le está dando la luz. Si hemos creado aquí un punto de luz tan grande, pues vamos a remarcar que las caras en las que están yendo hacia la izquierda, pues tienen que tener un poquito más de luz. Quitamos la máscara y fijaos como hemos dado bastante volumen. Eso lo vamos a potenciar ahora haciendo el proceso opuesto. Vamos a seleccionar un pincel nuevo. En este caso vamos a llevar a menos 0.4 o menos 0.5 aproximadamente la luz. Y vamos a ir pintando un poquito, oscureciendo las caras en las que tiene que estar dando un poco la luz. Incluso voy a aprovechar para bajar un poquito la luminosidad en toda esta zona de aquí para remarcar bastante el contraste entre esta zona alta y esta zona baja. Aquí te estamos pintando. Y ahora simplemente voy a hacer exactamente lo mismo, ir buscando las caras de sombra que yo llamo, que son las caras en las que no tiene que estar dando una luz que viene desde la izquierda. Así que nada, vamos a ir pintando más suave, más oscuro, más claro, como nosotros queramos, en las zonas en las que tiene que estar dando un poquito menos de luz. Vale, fijaos, más o menos esto es un poquito lo que queremos conseguir, podemos estar todo el rato que queramos, simplemente eso es potenciar las caras de sombra. Vamos a quitar la tecla O y vamos a ver que hemos conseguido con estos pinceles. Fijaos la zona del hielo, como no tiene que ver la sensación que tenemos aquí, a la que tenemos aquí mucho más plano, aquí tenemos muchísima más fuerza y mucha más direccionalidad. Y eso nos pasa absolutamente en todas las zonas, la parte alta, la parte, toda la imagen aquí incluso. Vamos a darle un poquito de color a la zona de la nube, a la zona alta de la nube. La parte izquierda de la nube que le está dando la luz, pues podemos potenciarlo. Y prácticamente nada más, ya habríamos acabado, simplemente si quiero voy a acabar por probar con intentar una especie de pequeño efecto Orton en esta zona de aquí, en la cual voy a aumentar un poquito de nada la exposición, voy a bajar el contraste un poco, sobre todo voy a bajar mucho mucho la claridad e incluso voy a bajar un poquito el enfoque. Algo así más o menos es lo que podemos hacer para emular, de cierta manera, el efecto Orton. Flujo bajito, densidad bajita y un pincel, pues bueno, grandecito. Simplemente vamos a ir pintando en toda esta zona que tenemos aquí, en la zona del fondo, para dar cierto, no desenfoque, sino bueno, pues ya sabéis lo que se consigue con el efecto Orton. Vamos a hacer ver un poquito que estamos mirando la zona desde una perspectiva con bastante neblina, con bastante, vamos a ver cómo ha quedado, con bastante, vale. Algo así, no creo que haga falta más, ya os digo que tampoco vamos a conseguir mucho efecto, porque si queremos conseguir un efecto Orton, pues lo tenemos que hacer, sí o sí, desde Photoshop. Podemos intentar algo con Lightroom, pero mucho mejor nos va a quedar desde Photoshop. Esto es lo que hemos conseguido de esta manera y yo creo que la imagen estaría acabadísima. Vamos a ver el antes y el después. Fijaos lo que hemos conseguido. Esta es la imagen que teníamos de partida, una imagen, bueno, relativamente plano, un sitio bonito, pero relativamente plano. Y esto es lo que hemos conseguido después de haber trabajado nuestra imagen, haber trabajado el color, haber trabajado absolutamente todo. Aquí tendríamos, para mi gusto, que bajar bastante los magentas. Esto lo podríamos hacer desde la curva de tonos, haberlo trabajado bastante rápido, no me da tiempo a afinar mucho, pero simplemente bajando un poquito aquí los magentas, subiendo un poquito los verdes, lo íbamos a dejar níqueladísimo. Como siempre os digo, amigos, todos estos ajustes son ajustes muy avanzados de Lightroom, es llevar la imagen al límite en Lightroom. Yo siempre que vayamos a trabajar tanto, tanto una imagen, con tanto Doce & Van, con tanto resplandor, etc., prefiero hacerlo. En Photoshop es mucho más sencillo, mucho más rápido, muchísimo más preciso, sobre todo porque vamos a trabajar más deprisa. Lightroom se nos atora un poquito más, tiene bastante más consumo de recursos. Photoshop funciona más rápido y sobre todo en Photoshop podemos hacer uso de las máscaras y especialmente de las máscaras de luminosidad, que nos van a permitir todo esto que hacemos, todo el Doce & Van, hacerlo con precisión, sin salirnos, es como cuando estabas pintando con una plantilla. Pues aquí lo vamos a poder hacer exactamente igual, mucho más fácil, mucho más preciso. Así que echarle un ojo. Si queréis aprender todo y más de las máscaras de luminosidad, ya sabéis que podéis echar un ojo a la videoguía que tengo dedicada especialmente a las máscaras de luminosidad. Os enseño qué son, cómo se trabaja con ellas, cuándo hay que usarlas, de todo, de todo lo tenéis ahí. Y casi 10 horas de video tutorial, os enseño a utilizar incluso el panel de Tony Kiper versión 4. Bueno, vais a aprender absolutamente todo. Os lo podéis descargar de aquí directamente, dadle al click y os lo vais a poder descargar. Y os va a encantar, la gente que lo tiene ya habla maravillas del vídeo, está aprendiendo muchísimo. Ya sabéis que, bueno, pues hecho por mí, 100%, con imágenes mías, así que no hay nada copiateado. Amigos, como siempre, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! ¡Gracias!